Música Ayer tarde recibí la carta que me quité, la carta que me quité, y después que me alejí, mi corazón me quité, ayer tarde recibí. Ay, cuando hiciste la carta que me quité, y después que me alejé, mi corazón me quité, si la carta que me quité, y después que me alejé, Oh, Revista Morena, me causó reina